El director de tránsito del estado, Marcos Freddy Hernández López, informó que en coordinación con la Policía Federal se realizó el operativo de Semana Santa en la carretera internacional 190 y destinos turísticos, donde se detuvo a siete personas, se realizaron 40 pruebas en la zona y más de 500 pruebas de alcoholímetro. Además, agregó que de accidentes en general durante el reciente periodo vacacional se registraron 68 percances viales, 53 lesionados y 12 fallecidos. Hemos incrementado vigilancia principalmente en lo que son las, el conjunto monumental de Atzompa, en lo que es Monte Albán, Mitla, de igual forma se ha reforzado en la ruta de la fe, la seguridad en el tramo carretero, tanto también de igual forma en el destino turístico de Puerto Escondido, en el lado Quín, y de igual forma en Huatulco, 44 jefaturas de lo que tiene a su cargo la Policía Vial Estatal, han incrementado la vigilancia principalmente para dar protección al turismo. Se han registrado dentro de lo que va este periodo de Semana Santa, lo que son 68 percances viales, dentro de los cuales han habido 53 lesionados y lamentablemente se ha perdido la vida de 12 personas. Comentarte lo que corresponde a Policía Vial del Estado, ha tomado conocimiento de los accidentes de 51, de 30 lesionados y de 5 personas que fallecieron. La demás cifra que te refiero, ha tenido ya injerencia directamente Policía Federal por los tramos de jurisdicción. Al respecto, explicó que los accidentes automovilísticos se pueden evitar siguiendo las recomendaciones pertinentes, debido a que la principal causa es el exceso de velocidad. Utilizar el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y no manejar cansado. Son las tres recomendaciones que da la Policía Vial del Estado para que no sean parte del estadística. Esta parte nos salvará la vida, tanto al conductor de la motocicleta, de igual forma utilizar el casco de seguridad. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.